Da un poco de vergüenza hacerlo así, eh Y muy buenas a todos jugadores Y bienvenidos a ti por ser el canal Master Time Minion Desde Drakensan, hoy con Albizu Que vamos a ver si hacemos por aquí El tema del evento, que ayer Me recordó tanto él como Lázaro El tema de que no lo estaba haciendo bien Para no perder la costumbre A ver, vamos a Vamos a hacerlo en inclemente Vos he dicho al final, ¿no? Vale, venga, pues vamos a verlo entonces un poquillo Para los que no habéis hecho nunca el evento Básicamente el evento este de sombras terribles La primera parte del mapa Ya sabéis que se hace con el tema de los granos de café Los granos de café los conseguís en cualquier mapa ¿Vale? Creo que es a partir de doloroso O en mapas normales también Eso ya no lo sé, es que nunca he entrado en mapas Normales para conseguir café Pero bueno, da igual, el caso es que Con los granos de café podéis entrar Al mapa ese de bahía Por la noche, la bahía de playa Esa, espérate, a ver si sepa donde estoy yendo Que es el otro aquí Podéis entrar al otro mapa En este mapa tenéis que matar unos portalitos Que los portalitos luego después os dan unos objetos Que son tal que estos Que tengo por aquí en el inventario ¿Vale? Como estos de aquí Que pone el tercer fragmento del portal Primer fragmento, ¿vale? Bueno, pues estos fragmentos Luego después os los entregáis aquí a este señor Y os va a dar un cubo Ese cubo tal que este Es para entrar ya a lo que sería el evento Donde se consigue realmente el progreso de evento ¿Vale? Que es el baluarte de las sombras Vamos a entrar por ahí entonces Simplemente Aquí, ¿vale? Bueno, las recompensas Lo típico, ¿vale? Nos van a dar sombras No sé cuánto era en inclemente ¿Vale? Pero creo que en relación con sanguinario Sale rentable, ¿vale? Entrar en inclemente Más que nada por el tema de siempre Las esencias, etcétera Que bueno Pues salvo que vayáis en un grupo de la hostia Yo ayer entré en el tema este En sanguí Y ya os digo que es una puta mierda ¿Vale? O sea, literalmente Es una puta mierda ¿El gordo ha muerto? No sé Vale Bueno, Albi Primera vez en vídeo, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se siente esto de ser youtuber? A ver, esa es la coña que tenemos siempre Con lo del tema de que me dice que soy youtuber y tal Ya, joder Espérate el youtuber Que acaba de palmar Mira, que acabo de subir Porque he subido otros dos niveles de Savist Y sigo subiendo las resistencias Pero que me da igual Que soy un trozo de papel Fumado Y mojado Y tirado Y pisado Qué horror Tengo que empezar a subir ya vida Que no he subido nada de vida Estoy en 500 mil y pico Y aquí Las hostias se notan muchísimo A ver si le voy dando un poco de caña Bueno, hoy me veis con los cascos y tal Porque como estoy con Albi al mismo tiempo Si le escucho yo a él Se mete el audio en el micro, ¿vale? Entonces Hoy me he puesto los auriculares estos Lo digo para que no penséis que soy un puto moderno Que es simplemente eso Porque además son de cable Seguro que alguien está por ahí Tío, pero tienes todavía auriculares de cable Yo prefiero de cable, ¿eh? Yo también Yo también Porque además No sé Con los otros tengo un poco la sensación Como que los voy a perder siempre ¿Sabes? No sé Es verdad, tío Es la historia esa de No, es que esto se ajusta súper bien Pues no a mi oreja O sea, yo qué sé Los únicos que tengo Que de hecho los tengo aquí al lado Que son Que son De estos Wireless Joder, no me sale ahora Sin cable Son con el agujero este Para la cepilla, ¿sabes? O sea, para poder meterle la oreja detrás Porque si no Me da la sensación de que los voy a perder Estoy por ponerme verdes, tío Para... ¿Por qué? No, porque tengo la sensación De que con la plan capo y... Ah, vamos, limpiando Tranquilo O sea que... Bueno Así dura más el vídeo A partir de los 10 minutos Es cuando monetizas Hay que monetizar Hay que monetizar Pero que de verdad Que se nota, ¿eh? Que está subiendo el canal Muy poco a poco Eso sí Lo comentaba antes con Albi Que voy muy poco a poco Quiero hacer otras cosillas Para... Bueno, pues para intentar Incentivar un poquillo La subida del canal Pero... Pero ahí vamos Va subiendo, tío Cosa que llevaba mucho tiempo Sin ver subir el canal, ¿eh? Las cosas de... De ser creador de contenido No conocido Van a hacer ahora Una movida en Twitch Que esa sí que va a ser Bah Madre mía Madre mía Se le va a echar Toda la gente encima Bueno, ya se ha echado La gente encima Han hecho ahora El... El Drakensan de Twitch Han hecho un Pay2Win Lo van a probar Las próximas semanas Y básicamente Lo que haces es que A través de la propia comunidad Y de la... Y... Vamos, lo que... Tú mismo, ¿vale? Le vas metiendo dinero Y entonces Vas cogiendo puestos Dentro de... De lo que sería el... Pues un poco como La... La feed general De... De Twitch Entonces tú coges Le dices a la gente Eh, venga chicos Donad que subimos ahí En la feed, ¿vale? Y entonces La gente Mete pasta Y tu canal Aparece arriba Para que te puedan ver O sea Han hecho El Twitch para ricos Básicamente Es increíble Pues es lo mismo Que si quieres completar Un evento en Drakensan No, es coña, ¿eh? Drakensan No es No es tan pay to win Como lo quieren pintar No, no es cierto Hay pay to win Pero... Pero hay mucho Mucho free win Normal y corriente ¿Tú cómo lo... ¿Tú cómo lo vives El tema ese? ¿El cuál? ¿El pay to win? Sí De si Lo sientes que el juego Sea pay to win O lo sientes más Como un free win Pero con un tiempo normal De jugar Hostia, me he muerto Qué raro Es que tiempo normal Tampoco Porque en mi caso Por ejemplo Hice todos los pasajes Que se podían conseguir Digamos Gratúbitamente Lo del evento Para el arma Ese evento Sí No sé cómo Y a mí no me salió ¿Qué quieres que te deja? Claro Me veo un poco de rabia Y claro Ahí si quieres seguir Y conseguir esa arma Tienes que meter dinero Es decir Andermantes O meter Y al final El dinero Si quieres ir Pero también es cierto Que solo estuvieron diciendo Que Bueno Que lo criticaron un poco Y que incluso No se sabía Ya vengo yo a pata Vale Que estoy al lado No te preocupes Es que me he muerto Al lado de la puerta Prácticamente Veremos de aquí Hasta que lleguemos al final Bueno Pues eso Que Lo estuvieron criticando bastante Porque decían incluso Que Que había la posibilidad De que le retiraran el arma A la gente Que lo había conseguido Puesto que Había habido como problemas En el drop Que no estaba bien calculado No se que historias Y claro Cuando lo corrigieron En el drop Ya no le caía a nadie A menos A ver Y a Junix creo que No puedo Joder Ey 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 Tío Por favor Quiero dejar de morirme Vale Uff Ya no Entra el poder Si si tío A ver Pero Pero no te creas Que es una cosa Que lo estoy notando En este mapa Sobre todo En cruel El otro día Que estuve Haciendo lo del vídeo Y tal Aguantaba un poquito Porque me podía tanquear Un golpe O dos Sabes O sea que Pero bueno Tanqueaba un poquillo Pero luego después Ya cuando Cuando probé Que me metí luego después A hacer una Letal Por mi cuenta Craso error Vale O sea Pero Craso error Completamente Llegué hasta El boss Y nada Lo Lo empecé a hacer Y toda la historia Pero claro Le maté la primera fase Y dije Ah pues No era para tanto esto Y salió la segunda fase Y dije Me cago en su putísima madre Que esto no hay quien lo mate Digo Pero que le han dado Al bicho este Y nada Por supuesto Morí Lo dejé a medias Y lo que decía antes Entramos en Sangui Ayer Y Y en Sanguinario Es correr hasta el fondo Intentar entrar Mientras que gente Que tenga guante Haga Haga magia Eso O limpiar todo el mapa Pero es que limpiar todo el mapa Es Es dolor Si A ver Eso también Podríamos haber ido ahora Todo correr Y ir directamente al boss Me estoy Que me muero tío Pero hay una cosa Que además No he terminado de entender Por qué cojones En un momento dado Se le está cogiendo el agro Por otro sitio Y los gordotes Esos que se parecen A moquete El de los cazafantasmas Se dan la vuelta para mi Porque si No sé Ven que soy un mago O algo Creo que le he puesto Bueno le he intentado Poner los ojitos A tu árbol ¿Vale? O sea Ha sido Ha sido bonito de ver Ese intento No sé por qué He puesto el ratón Encima Joder otra runa tío Madre mía Dos runas llevo ya No sé que tienes los magos Que le echáis ojos a todo Tío Parece que estoy ligando Todo el día A ver Esto es De formación profesional ¿Sabes? No Si uno llega aquí Y llega como el que entra a la discoteca Lo vi el otro día Lo de la putivuelta La definición Me hizo mucha gracia Dios La había oído de Pues eso Lo típico Que vas con colegas Y dicen Vamos a dar la putivuelta Y dices Joder Suena un poco machista ¿No? Pero Leí la definición como tal Y dije Hostia Pues realmente está bien pensar Tal y como No voy a decir la definición ¿Vale? La buscáis luego Pero Pero que sí Joder Son cosas que se hacían antes Era como la vuelta al ruedo ¿Sabes? Para Para dejarte ver Que realmente No era para No era para encontrar Sino para que te vieran Y digo Está bien eso Yo he salido un poco de discoteca La verdad Sí Yo tampoco Que que si te digas Por eso soy youtuber ¿Sabes? O sea Entre otras cosas Evidentemente No Pero Pero yo me lavo ¿Vale? Y no veo taku Eh A ver Estos Me los da pelo en pecho Sí, sí Sí, joder Y además Yo me podría lavar con Con champú Sin ningún tipo de vergüenza ¿Vale? Porque el champú Es para el pelo O sea Yo no necesito utilizar gel A ver Me lo he planteado alguna vez Pero Lo del tema este De la depilación Láser Y todo ese tipo de cosas Pero No sé Es que me da la sensación De que me ha dado oler Y no me apetece Es de caro tú Además Joder Sí, sí, sí Es verdad Es una cosa que Joder Me están cobrando bien Cada pelo O sea Vi el otro día Las ofertas estas Es que lo mandan De vez en cuando A los grupos A lo mejor A vosotros no Porque Porque evidentemente Pues seréis personas jóvenes Y no tendréis problemas De alopecia Pero en los grupos En los que yo me muevo Normalmente suele haber Mínimo Un par de calvos ¿Vale? Entonces Siempre mandan Alguna Alguna promoción De estas De las de Joder Me ha pillado un puto Proyectil del El gilipollas aquel Espérate Que voy para allá Vaya pata Promociones de estas De las de Turquía No sé si las has visto Alguna vez Que son dos mil pavos Te pagan el hotel Y te vuelves con pelo Y cosas por el estilo Pues Lo estuve viendo El otro día Y digo Joder Es que vaya puto negocio Tienen allí Yo no sé Dónde sacaran tanto pelo No sé No Si lo sabes Pero no lo quieres decir Si justo O sea A ver Lo estabas pensando Pero has dicho Estoy en un vídeo Es mi primera vez No Si yo me he pegado Con el tollo Que tengo yo Tengo que pagar Dos promociones De esas Que si no No Va ¿Qué te crees De los de De los de cabeza Pequeña ¿No? Si El pensamiento estrecho Si Si Justo Te salió ayer ¿No? ¿El qué? El compañero De Sargon Si Si Ya lo tengo No lo he enseñado Dan el compañero este Cuando matas a Sargon A ver Donde están Enemigos domesticados Esta mascotita Aquí El muñeco de Sargon Bueno pues Este Este bichito Da un montonazo De velocidad De movimiento La mascota Que más se utiliza Con el tema De velocidad De movimiento Según me dijeron No sé si eso Será así Velocidad de movimiento No ataque Que no Que no me lleve El diablo Se inventen cosas Adicionales Además si la cara Vamos a porcitos El rato Si Si No No Eso Si que es cierto Es muy bonito Porque al mismo tiempo Es bonito Porque ves que hay gente Que está pendiente de ti Pero por otro lado Dices Joder Que aguento Digo yo Yo lo hacía con toda mi buena intención No Ayer me pasó eso O sea Realmente Antes lo estaba comentando Yo no he visto En ninguna parte del evento Que te diga Que tienes que activar Tres mecanismos Ni nada por el estilo O sea no hay ningún mensaje Como pasa en otros que te dicen Lo del tema este De Tienes que matar a todos los enemigos del mapa Para poder Acabar con el boss final Yo que sé Que te aparece por lo menos Algún mensajito Explicándote Adiós Espérate Que me has dejado ahí En mitad un bukake Vale ¿Me sacaremos rotos? ¿Crees? ¿Todos? Falta uno Creo que falta uno Falta uno Llegamos dos Pero no te lo marca en ningún sitio ¿Sabes? Entonces claro Yo ayer activé uno Y dije Vale Pues ya está Pues será que tengo que entrar tres veces Además es que lo dije Digo Tendré que entrar tres veces Para poder hacer el final del evento Y no No era así Estaba viendo el vídeo Me estabas viendo un sarpullido Claro Es que eso pasa mucho Cuando A ver Cuando estás viendo un vídeo de algo Que tú sí entiendes O que has hecho O tal Pasa mucho El tema ese Que de pronto dices Joder macho Pero si simplemente le tienes que dar ahí Joder ¿Por qué no le da? Y estás ahí como desesperado Pero Es que realmente Es lo que digo O sea Yo no lo he visto explicado en ningún sitio A lo mejor sí que lo pone ¿Vale? Pero Me leí la guía Que lo dije además Que me había leído una guía Pero me la leí Y en la guía Luego después la estuve Leyendo Y tampoco vi Que pusiera nada De los tres mecanismos Me he vuelto a morir Un segundo Vengo No, no te preocupes Vengo No, no Te tengo piedras por un tubo Hombre Pero no te quiero hacer gastar Tío Yo no sé Luego se recupera en cofres Eso sí En cofres la verdad Que se recuperan No he vuelto a mirar Desde que estamos haciendo Los cofres de sanguí Cuántas piedras tengo Pero sería interesante saberlo Y para farmear Los pasajes para sanguínear Sí El otro día nos enteramos Es ello Que en cada vuelta Que haces en Q Clemente En el cofre final Del boss Te da cinco pasajes Entonces En Q5 El farmeo es súper rápido Sí Entonces No sé Si te interesa algún día Pues podemos hacer Vuelta rápida Es de eso En inclemente Vale Pero cuando hablas De cofre final Te refieres a una vez Que has matado al boss ¿No? Sí, pero En inclemente Cali se mata fácil Sí, a ver Cuando vas con Unos putos años Que parece que Fueras a conquistar Afganistán Pues sí Claro No, yo no tengo De esos Pero vamos No, pero si hace El primer mapa De Q5 Ya sabes Si pasas por la izquierda Es solo matar Al torbellino Y luego matar A la cuca Sí, sí Matas a la cuca Y ya Es directamente A por ti Venga ya hombre Que me ha pillado Un puto proyectil Es que me muero De un golpe Qué desastre Y lo que quiero decir Me pone muy nervioso Eso Vas por la izquierda Matas a la cuca Entras el mapa Y ya sabes Que entras al mapa Y seguido te aparece El gordote ese Sí El primer gordote Y ya saltas ¿No? Por TP Entras al Por TP Que compras Por elementos Otros montos Entras a Cali La matas Y ya está Una vuelta de 5 minutos más Puedes hacerlo más rápido Recuperarme un poco tío Que es que me están poniendo A caldo Pero Pero como A ver Vamos a soltar eso ahí Que se entretenga Anda Marca de mortis Todo ahí Otra más ¿Os acordáis del vídeo En el que No tenía marcas de mortis? Bueno pues ahora Tengo más marcas de mortis Que euros En el banco de Europa ¿Sabes? O sea Eso ya es hablar De otra cosa Mortis sanguinario Uff Uff Dolor también ¿No? Joder No lo he probado yo La verdad Mortis Lo hice en su día Cuando estaba Lo de la M1 Esta Le tenían puesto ¿Cuál era? Q6 ¿Puede ser? O algo así No me acuerdo Le pusieron Un número de Q Pero que no era una Q Era el M1 O algo así Se llamaba ¿Qué es? Lo de mortis Lo de mortis Bueno pues vamos a A intentar hacer esto Rapidito Más que nada Para que os quede Un poco como guía Vale Vale Vamos a Espérate que yo creo Que por aquí Me han caído cosas ¿Hay alguna runa? No Me he emocionado Me pensaba que había alguna runa Pero no Para arriba Solta Pequeño cangurro Vale Vamos Venga Ya estos que se entretengan ahí Adiós Adiós No Vale He conseguido pasar Joder Es que me he comido ahí Tres impactos También es cierto Que es que voy todo el rato Bajo de vida O sea que Estoy diciendo que me está matando Un golpe Pero porque voy todo el rato Bajísimo de vida Porque como no llegamos a parar En ningún pool No suelto el guardián Se me olvida Bueno Vamos a ello A ver que tal se da esto Vamos a notar la silbucía Sí Lo que pasa es que como no les afecta al principio Tengo que andar ahí Aguantándola todo lo que puedo Porque es que ahora mismo por ejemplo No le hace efecto La single Por mucho que se la tire Efecto ahora Ni mi verde Le hace efecto Claro Tiene que ser a partir de Ahora Cuando está con un tercio de vida O la mitad de vida O algo así Es cuando le empieza a hacer efecto No Cuando tiene un escudo de ese azul No le hace efecto Ya cuando le quitas ese escudo Ya le puedes aturdir Y todo Eso lo han cambiado entonces Porque antes la single Era cuando le bajaba De determinado nivel de vida Cuando le empezaba a hacer efecto Y antes no le hacía efecto nunca La single Que también era otra cosa Digna de ver Bueno Pues esto es Argon Y esto soy yo muriéndome Porque soy gilipollas Es que me he puesto encima De la mierda esta Porque la veo brillante Y digo Voy a Voy a Ponerme encima Porque por qué no Que me lo impide A ver Increíble Bueno Pues Visto Ya habéis visto un poquillo De que va De que va esto Muchas gracias Albi Ya Se queda ahí partiendo Es el culo Cachondo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao